Miren, nosotros tenemos la grata visita del buen amigo Jean-Louis Rodríguez. Él es un joven diputado de la República Dominicana, pero en esta ocasión quiere conversar con nosotros en torno a sus aspiraciones para la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días. Buenos días, Jean-Louis. Gracias por estar con nosotros. El placer es nuestro de poder estar aquí compartiendo con este maravilloso staff que cada mañana prestigia a la sociedad dominicana, pero sobre todo a ese público televidente que siempre le sigue a ustedes. Cuéntanos cómo va el proceso interno. Bastante bien. Yo he sido siempre un defensor de lo que hemos logrado como partido. Uno se siente orgulloso y complacido de que este partido que cumple tres años, cumplió en este año desde su fundación, ya reconocido legalmente ante la Junta Central Electoral, ha superado muchos procesos importantes. Cabe destacar, en primer lugar, que celebramos una convención diáfana y transparente donde se escogió el candidato presidencial que participó en las elecciones del año 2016. Posterior a eso, se forma lo que es el proceso de reordenamiento interno del partido que se le denominó PRECOT, que era para organizar las estructuras que no pudimos organizar por un tema de tiempo durante el proceso electoral y consolidamos pasado el proceso electoral. Pero luego de eso se aperturó lo que fue el PREMIL, que es el proceso de registro de militantes. Un proceso que, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos compañeros, hombres y mujeres y jóvenes del partido, ha sido sumamente exitoso, logrando en un tiempo récord de alrededor de tres meses inscribir más de 500 mil personas. Alrededor de 520 mil, proceso que se está depurando en estos momentos y será el padrón que escogerá las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Una pregunta, Jean-Louis. El padrón está cerrado para el proceso interno. Correcto. Para el proceso interno. Correcto. O sea, una vez se complete esa estructura o esas estructuras, cuando se vaya a escoger el candidato o el candidato presidencial y vicepresidencial, ahí habrá otra apertura. Correcto. Será abierto, no será tan... Se le va a permitir, ¿qué fue lo que se analizó y en algún momento se discutió a lo interno de la dirección ejecutiva del partido, que es el máximo organismo y el cual nos honra ser parte de ese organismo del partido? Lo que se discutió fue que, fruto de malas experiencias del pasado, era necesario que en esta oportunidad el partido real y efectivamente quienes eligieran las autoridades de nuestra organización fueran personas de una militancia aprobada a lo interno del partido. No obstante a eso, estamos conscientes de que los candidatos a la presidencia de la República no solamente deben contar con el apoyo de sus militantes, sino también de simpatizantes. Por ende, se planteó de que iba en una primera etapa a hacerse un parlón cerrado para elegir las autoridades del partido y posterior a que culminemos la convención que habrá de elegir los mejores hombres, jóvenes y mujeres del partido a todos los niveles, porque estamos eligiendo desde el presidente de una zona hasta el presidente nacional del partido, pues posteriormente ya habrá una apertura para que los precandidatos a la presidencia de la República tengan la oportunidad de inscribir todos los simpatizantes que creen en sus proyectos presenciales. Sí, Margo, ya es un secreto que el Partido Revolucionario Moderno, al entrar en este proceso, también entra en un proceso de disgustos de altos dirigentes de esta organización política que no están de acuerdo con quizás acuerdos para las redundancias verbales que se dice hay entre el presidente Hipólito Mejía y el pasado candidato presidencial Luis Abinader. Por eso me gustaría saber, aunque sí sé de la fracción a la que pertenece, ¿cómo andan esos problemas y con quién compites? En el PRM hubo un proceso inicialmente donde no parecía posible que el proceso de convención se iba a desarrollar de la manera en que se está desarrollando. Y cada quien que participe en política tiene un criterio de cómo deben de ser las cosas. Lo que sí yo estoy consciente es que el proceso se está llevando de una manera diáfana, transparente, participativa y que se le está dando la oportunidad a todo el mundo de competir. Hay gente que habla de imposiciones, pero yo no he visto que usted se inventa cualquier candidato para decir, voy a imponer este y gana, eso no es así tampoco. Sí, sin embargo, Chuy y Andrés están dolidos. Estamos hablando de que hay figuras importantes que han decidido hacer alianzas, como es el caso de quien estoy seguro será la próxima secretaria general, la queridísima amiga Carolina Mejía, el compañero José Ignacio Paliza, que han hecho, digamos, un convenio entre ellos, porque lo que estamos hablando tampoco es que eso limita a otros a hacer ese tipo de acuerdos legítimamente democráticos. ¿Qué es lo que ellos han dicho? Bueno, mi equipo, el de Carolina Mejía, va a apoyar a José Ignacio Paliza y el equipo de José Ignacio Paliza va a apoyar a Carolina Mejía y eso es parte de... Tú acabas de dar, yo pienso que en la diana, con relación a la lucha interna partidista, tú hablas de que no, las imposiciones no tienen cabida en un partido como el PRM, sin embargo, esos dirigentes del partido, en el caso de Chu, oígame, o de Andrés, y del mismo Andrés, oígame, hay que quitarse el sombrero delante de esos dos dirigentes que asumieron el proceso de elección del candidato, el PRECON, el PREMIL. O sea, tienen un trabajo hecho. Totalmente. Y a todo esto, entonces, Luis y Hipólito se ponen de acuerdo y presentan dos candidatos. Bueno, ellos tienen su derecho, o sea, están en su derecho, pero yo quiero que tú me des la definición de la presentación de estos dos candidatos, de Ignacio y de Carolina, no es una imposición esto. Yo no lo veo... Te estoy preguntando porque eso es lo que han dicho esos dirigentes. No, particularmente, antes, porque estamos hablando ahora de Carolina y Paliza, porque son dos candidatos que concitan apoyo, concitan simpatías, concitan el cariño de la dirigencia y la militancia del partido. Pero anteriormente a estos dos candidatos participar del proceso, habían otros que estaban participando. Y no habían mostrado, en el caso de don Andrés, del secretario general Jesús Vázquez, personas a quienes yo admiro, quiero y respeto, tampoco habían presentado sus candidaturas. O sea, los cuatro la presentan el último día que se cerraba el plazo para inscribirse en el partido. Porque ellos entendían que ellos debieron ser las personas idóneas. Elegido a dedo por el trabajo hecho. Pero entonces habríamos caído en lo mismo que criticamos, de que no se da la oportunidad de participar. O sea, yo estoy convencido que la posibilidad de que vayan... Y te voy a poner el ejemplo nuestro, y para caer en las propias aspiraciones también que nosotros tenemos. Yo fui designado miembro de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del Partido. ¿Trabajaste con Chú? ¿Trabajaste con... No, no, trabajé ahora. Trabajé con don Tony Raful y todo el Estado... Ah, bueno, en la Comisión de ahora. En la que preside Tony Raful. Cuando se... En los reglamentos, como en todas las convenciones que hemos hecho en el partido y en el anterior partido con la historia que ya todos ustedes conocen, siempre los miembros de la Comisión Nacional Organizadora son reservados en las posiciones que tienen en la actualidad. ¿Qué posición tenemos nosotros en la actualidad en el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, miembros de todos los organismos, hasta el de máxima dirección. Que ni siquiera de los 21 vicepresidentes van a ser todos miembros de los máximos organismos del partido. Solamente los tres vicepresidentes más votados. Y yo decidí renunciar a ese privilegio, que era un privilegio que yo tenía, porque yo, sin participar del proceso, siendo árbitro del proceso, que era lo que yo era, automáticamente yo quedaba miembro de todos los organismos del partido, ratificado en la posición actual que nosotros desempeñamos. Y yo dije que no. Yo dije que yo quería participar, que el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años, recogiendo todo el territorio nacional en múltiples oportunidades, nosotros queríamos que eso fuera ratificado con el voto y el apoyo de muchos compañeros, jóvenes, hombres y mujeres del partido, que entiendo debemos ya ir marcando las pautas hacia dónde debe ir el liderazgo del partido. Y eso no hay que tenerle temor. Yo dudo que independientemente de acuerdos que pudieran presentarse, independientemente de las simpatías que puedan tener los distintos candidatos, si usted no cuenta realmente con el apoyo, con el aval, con un trabajo realizado, efectivamente dentro de una organización política, usted no va a ganar. Y por eso hay candidaturas que son sólidas a lo interno del partido en estos momentos. ¿El proceso va bien como para celebrarse en la fecha que está establecida? Hay, digamos, cierto temor de que pudiese haber algún tipo de posposición. Claro, ya como no soy miembro de la CNU no tengo informaciones de primera mano, pero habría que esperar. ¿Para dónde está fijado? ¿El 18? El 18 de febrero. La verdad que la fecha está bastante próxima. No conozco qué tan avanzado va el proceso en estos momentos, pero el tema del padrón, que es la parte más importante, lo que se estaba haciendo era revisándolo. No sé cómo va el proceso de revisión, pero yo creo que se pudiera cumplir con la fecha actual. Se pudiera cumplir con la fecha actual. ¿Sería el PRM el primer partido en renovar de manera drástica su militancia de alzarse, Carolina Mejía y José Ignacio Paliza, con ambas candidaturas? Eso está garantizado, yo pienso, en el caso del Partido Revolucionario Moderno. De una forma u otra está marcando una pauta importante en la democracia dominicana y en lo que tiene que ver con los partidos políticos. Si vemos los demás partidos, ¿qué han hecho durante los últimos años? Cuando le tocó al Partido de la Liberación Dominicana, ratificó sus autoridades por cinco años. Recientemente en el PRD hubo una asamblea que ratificó su presidente. Y así la historia continúa en los demás partidos, siendo igual, prácticamente un caudillismo a lo interno de los partidos políticos. El PRM en tres años, reitero, está dando muestra de que es un partido diferente en todo el sentido de la palabra, con los procesos que ha llevado, pero ahora con el proceso de renovación, usted va a ir participando en esta convención, jóvenes como José Ignacio Paliza, un candidato a la presidencia de un partido siendo el senador más joven del país, Carolina Mejía, que fue excandidata a la vicepresidencia, que combina dos aspectos fundamentales de lo que ha sido la exclusión de los partidos hacia la participación de la mujer, la participación de esa mujer capaz, preparada, que lamentablemente en los partidos no hay esa gran apertura, al igual como lo vemos con los temas que tienen que ver específicamente con el género. Además, sentaría un precedente de que sería la primera secretaria general de un partido de importancia en este caso. Yo no digo que eso va a ser así, digo que sería, porque tiene a Chu de frente. Sería una gran oportunidad. ¿Y Polito anda con ella? Siempre, siempre. Él lo hizo cuando ella fue candidata a la vicepresidencia, o sea que no es algo extraño. Pero entonces llamen a mí. No, no, no es algo extraño y es de cualquiera, cualquiera que tenga. ¿Por qué no andan juntos? Hay que ponerse en su lugar. ¿Por qué no andan juntos? No, y a veces lo hace solo también, porque la verdad que ayer estuvimos en la región este del país. Yo me refiero, Jean Luis, ¿por qué si es un binomio, por qué si es una mutual de la unidad, del cambio, de la victoria, bueno, yo pudiera decir 10 mil calificativos más positivos. Claro. ¿Por qué si es el binomio del triunfo no andan juntos? Porque se acordó en ambos casos, ambos equipos, lógicamente que cada quien vaya a las distintas comunidades. Acuérdate de que los miembros de la familia real no vienen. No vienen amigos. No, no, pero sí, por si acaso se cae el avión. Yo públicamente le voy a pedir a don amable Aristi Castro que le preste el eslogan a Hipólito México. Ah, oye, te iba a decir, te fuiste muy leo porque estaba en el perreo. No, no, porque él tenía un eslogan con Karina que decía, votar por ella es votar por mí. Que le haga ese favor. No, no, porque no se va a votar por Hipólito. Ah, sí, porque el apoyo de Carolina no tiene el soporte del papá. No, pero no es votar por Hipólito. Pero, señores, miren, independientemente que los líderes tuviesen la intención en algún momento de decidir que una persona fuera a ocupar una posición, eso no garantiza que esa persona vaya a ganar esa posición. Se han visto casos extraordinarios en la mayoría de los partidos. Este 18 estamos pendientes, no te preocupes. Lo que sí yo estoy consciente es que esas personas, tanto el caso de Carolina como José Ignacio Paliza, gozan de una gran aceptación. Por eso lo sabe la República Dominicana, eso no tengo yo que venir a promover. Es más, que si yo estuviese consciente que no fuera así, no lo estuviese diciendo. Yo no me inscribí, pero si yo quiero ver el padrón que va a votar, ¿se puede ver a nivel digital? Todavía, porque está en el proceso de... Ya lo hizo. Pero ya se le entregará a los candidatos a presidente. Eso es lo que a mí no termina de convencer. Usted me decía, don Percio. ¿De qué? ¿Qué no te acaba de convencer? Que tú no tengas acceso. ¿Dónde están los 522? O sea, yo como ciudadano, yo entiendo, Percio, que debería tener acceso a un padrón de un partido que me está mostrando o que me quiere mostrar de afanidad. Se entregará en su momento, pero... No le pasa que yo no me inscribí, pero a veces uno no se inscribe en los partidos y aparece. Estamos a 5 y el proceso es el 18. Ya, Luis. Me imagino que esta semana debe entrar. En este esfuerzo de construir, digamos, desde el punto de vista institucional, una organización que borre un poco todos los malos hábitos del pasado, que dio origen al propio PRM, porque el PRD, precisamente por la falta institucional, ha parido varios partidos, incluyendo el partido actual de gobierno, y ahora al PRM. Pero uno mirando toda la lucha social, todos los reclamos sociales, tiene que advertir que no solo tener un partido, es en qué medida esos partidos están en capacidad de asimilar lo que son los reclamos sociales como para ser verdaderas opciones de poder. ¿Cómo se ha planteado el PRM en el orden interno, esa discusión, para poder identificar los puntos esenciales en los que puede montar su trayectoria política, su campaña, la próxima campaña hacia el 20, que se haga confiable a una opción electoral con posibilidades reales de ganar el poder? Hay una queja generalizada de parte de la sociedad dominicana que cada día es más apática a participar en la actividad política, cada vez pierde más la fe en los partidos políticos y el PRM no se ha quedado fuera de ese círculo vicioso de apatismo político y de desinterés de parte de la población de participar en los partidos. ¿Cuál ha sido la gran crítica hacia el Partido Revolucionario Moderno? Que la gente no siente que ha encarnado esa necesidad de cambio, que ha encarnado ese discurso en contra de tantos males que afectan a la República Dominicana. Es responsabilidad de los actores que estamos participando de este proceso hacer conciencia de eso y establecer todos los mecanismos posibles para que el Partido Revolucionario Moderno sintonice con esas demandas de la población dominicana. Y las conocemos, o sea, los principales problemas del país están ahí. Estamos hablando de inseguridad ciudadana, estamos hablando del tema de la corrupción, estamos hablando del tema de la salud, que es un caos en todo el territorio nacional, estamos hablando de los campos dominicanos que están evidentemente abandonados, que no tenemos caminos vecinales, que no tenemos puentes, que cuando llueve en los campos no se pueden sacar los productos que se producen en la mayoría de comunidades del país. O sea, la situación del país es bastante difícil. Y yo decía ayer que la ciudad de Santo Domingo, que parece ser privilegiada en términos económicos, hay que ir a los barrios marginados para ver lo que sucede allí. O sea, que ni siquiera la capital se libra de las deficiencias como nosotros tenemos en el caso de nuestra provincia y el Ceibo, que son enormes y con presupuestos que no hay forma de que se puedan solucionar algunos de estos problemas. Pero yo estoy convencido que el PRM, con su nueva dirección, lo primero que tiene que hacer es hacer un taller donde nosotros podamos discutir profundamente cada una de estas cosas. Contar con la asesoría necesaria para saber comunicar y transmitir a la sociedad dominicana un mensaje claro de que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos al poder a partir del año 2020, pero sobre todo haciendo una oposición constructiva. No criticar por criticar, sino vamos a decir las cosas que hay que decir, pero sobre todo proponer lo que hay que hacer. Mira, Jean Luis, 21 aspirantes a vicepresidencia. ¿Cuántos son de...? No, 21... 21... No, no, son alrededor de 100 aspirantes. 112, si es que viene. Sí, sí, aspirantes a 21 puestos de vicepresidente. ¿Cuántos son de Luis y cuántos son de...? Yo no tengo ese levantamiento. Yo pienso que, y lo he dicho siempre en estos recorridos que estamos haciendo ahora, le digo a la gente de los pueblos, le digo aquí yo entiendo que si tenemos una dirigencia inteligente, una dirigencia baja, media, que crea en cuál es el partido que hay que construir, no va a asumir líneas partidarias en el caso de esas posiciones. Y en el Congreso... Porque yo le voy a decir algo, señores, si mañana en un listado envían las corrientes, personas que nunca han visitado una provincia, ¿cómo el dirigente de esa provincia puede identificarse con esa candidatura? Los dirigentes de las provincias son inteligentes y ¿saben quiénes? Sin campaña, con campaña, ¿cuándo los han necesitado? ¿Han estado ahí en el terreno de juego, cruzando peajes? Porque hay gente que está aspirando a oposiciones que nunca han visitado los compañeros de los pueblos. Luis, tú te mueves en el Congreso de la República, en tu condición de diputado. Hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un tema que tiene que ver con el Congreso. La ley de partidos, reforma electoral, si primaria es abierta y primera es cerrada. Pero siempre se dice que el verdadero tema es el tema de las reelecciones. ¿Cuál es el ambiente que se mueve en el Congreso de la República con respecto a estos temas? Sí, se mueve. La verdad que el Congreso se siente en las diferencias internas desde hace mucho tiempo. Yo no, escuchándolo como uno suele escucharlo a través de los medios de comunicación, no es lo mismo que vivirlo. Y verlo en el debate diario del Congreso Nacional, donde se ven bien marcadas las diferencias entre el sector del presidente Danilo Medina y el doctor Leónel Fernández. A uno lo que más le preocupa es que ese comité político, por ejemplo, se esté reuniendo hoy para resolver diferencias de este partido cuando hay tantos temas importantes. Todos irán en torno al PLD. Todos irán en torno al PLD. Pero los PRMistas tienen culpa de eso también. Y a su crisis. No, porque por ejemplo, las posiciones del PRM frente a la ley de partidos, frente a la reforma de la ley electoral, el planteamiento que hemos hecho que todo se constituye en un código electoral en la República Dominicana, ha sido bastante claro y preciso. Las posiciones de todos los partidos están ahí. ¿Cuál es la única posición que aún no está claramente definida y que ha boicoteado el intento de que se puedan aprobar estas importantes leyes? Es que el comité político aún no lo decide y que recuerden que mandó a buscar unos asesores hasta en el extranjero que no sé dónde están. No, yo no lo mandaron a buscar. Bueno, no lo mandaron a buscar. Pero se habló de eso, de que vendrían los expertos constitucionalistas y todavía estamos esperando eso. Pero se reúne ahora y en vez de discutir ese tema fundamental que ya el presidente de la Junta ha dicho, oigan, apruebenla ahora en esta legislatura. Porque si la dejaron para la legislatura próxima, no va a haber forma de aplicar esas leyes. Entonces, da pena de verdad que estemos en un momento tan difícil, sobre todo para la democracia del país, que cada día reitero, los partidos aquí pierden credibilidad, pierden fe. Y no quisiéramos caer en una desgracia como cayó en algún momento Venezuela, para poner un ejemplo. Sin embargo, Jean Luis, a veces cuando miramos numeritos o cuando se presentan algunas muestras recogidas en el país mínimamente, el PLD mantiene una buena posición en el gusto y en la preferencia. No, y el presidente de la Junta. Y el presidente también. Pero muy por debajo de lo que ha sido la tradición de los partidos en el país. Pero aún así no hay un candidato que se le acerque. Hay sistemáticamente un decrecimiento de parte de los partidos. Yo no quiero referir solamente al decrecimiento que ha tenido el PLD, lo hemos tenido todos los partidos. Si aquí antes el PLD tenía un 35, 36% como partido, como organización, el PLD tenía 33, 34, o sea, prácticamente más del 70% de la población creía en los partidos o estaba identificado como partido, actualmente es menos del 50%. Y eso es una tendencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las prácticas de hoy, hacer las cosas de manera diferente y que la sociedad dominicana entienda que los partidos son necesarios. Pero, dando ejemplo a nosotros de que vamos a actuar diferente cuando estemos en las posiciones y cuando estemos en el gobierno. ¿Ya lo hizo? Tenemos que irnos a la pausa. Dele, dele. No, no, no. Lo que pasa es que usted sabe que usted y yo amamos a Miches. Ya. Y no puedo dejar que él se vaya. Sí. Está bien que hablamos de política y todo, pero... Digo, pero ¿y por qué te fuiste a Michi? ¿No dijiste? Michi es la pena. No, porque él sabe. Es parte de la provincia. Y así, ¿verdad? Soy yo que entra a la familia. Por eso te digo que... ¿Por qué te fuiste para Michi? Claro, porque... Cruzaste por ahí, ¿verdad? Él sabe que hay una familiaridad, pero... Yo amo a Michi. Yo a Michi lo conocí ayer y le he tomado cariño. Y he visto... Preciosa esa persona. Ulises ha hecho y se hizo un trabajo desde Telemicro allá. Y le hemos dado seguimiento. ¿Cuál es la condición actual de Michi en este momento? Para nosotros va a un viajecito, para pasear. Que quiero agradecer. Ustedes la llevaron a la lomita ya. Ella se ha hecho sus fotos ahí espectaculares. Desde la escoba hasta el columpio. Sí. Pero yo quiero aprovechar y agradecer a Telemicro, que sin lugar a dudas se portó bastante bien con la provincia del Ceibo en sentido general y con Michi específicamente. Tanto con sus coberturas especiales como con el apoyo que nos dio el propio Juan Ramón Gómez Díaz, quien de formas solidarias, sin yo esperarlo, nos llamó un día y nos dijo nosotros vamos a colaborar con la causa y envió un fulgón tanto para el Ceibo como para Michi. La verdad que hemos superado en un tiempo récord, diría yo, las situaciones que se presentaron, que fuimos víctimas con el paso del huracán María. Ustedes vieron lo que tuvieron acceso a las imágenes. Eso fue desastroso lo que ocurrió allá. Pero la verdad que el pueblo lo ha ido superando. Tenemos muchas obras que son importantes para poder desarrollar ese turismo ecológico y de playas que tenemos en la provincia. Y esperamos que sí, que el gobierno le preste una atención especial porque esa es una zona maravillosa. Tanto con playa esmeralda, montañas redondas, lagunas redondas, lagunas limón. Que se drague el río. En el caso del Ceibo con su cultura, su corrida de toros. Y todo lo que involucra a una provincia con tanta historia donde nació la madre de Juan Pablo Duarte. O sea, una provincia de bastante historia y que tiene un gran potencial de desarrollo turístico. Creo que lo de la corrida de toros tienen que reconsiderar. Bueno, es parte de la historia. Organizar. Sí, pero hay cosas de la historia que se pueden cambiar. O sea, tú matar a un toro porque... No, allá no lo matan. Allá no se mata. Bueno, pero lo maltratan. Igual los maltrata, los pone tensos. Pero, Jean-Louis, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros este lunes. Desearte la mejor de la suerte. Si yo pudiera votar, yo fuera y votara por Jean-Louis. Ya yo se lo dije. Por el hecho de que es una persona joven. Yo también me vincularía o me iría hacia una propuesta, por ejemplo, como la de César Sedeño, que es una persona que no impone, que es una persona que aporta, que tiene toda la vida, que trabaja. ¿Qué está pirando César? ¿A vicepresidente también? Es decir, que el PRM tiene asignaturas pendientes. Como decía Peña Gómez, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Eso es así. Ojalá salga bien el PRM de todo esto. Ya lo sabemos. Exacto. Lo necesitamos. Que le vaya muy bien. Que salga bien el PRM de todo esto. Muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro. Un honor estar con ustedes. Éxito. Vamos a la pausa.